¡Hola! Pues bueno, vámonos Vamos a continuar... ¡Uy! ¡Toma! ¡Vámonos! A ver dónde nos separa De momento está en la cima... ¡Uy! ¡Aló! De momento está en la cima del... Vale, por aquí Voy por los sitios más... ...complicado del juego Vámonos... Vale ¿Dónde iremos? Ir al campamento de... ...Dervan Máquinas... ...parecen encadenadas... ...Dervan es un herrero... ...seguramente experimenta con ellas... ...o les quita piezas... Quizá pueda armar jaleo con ellas... ...entraré primero... ...espera hasta que empiece la pelea... Muy bien... ...te cubrimos... Vale... ¡Cúbreme! A ver... ...primero... ...putos débiles... ...vamos a marcar... ...oh... ...hay gente, eh... ...mata a los forasteros... ...y las maquiam... ...que tenemos que matarlo a todo... ...vaya... ...tenemos que matar a todo el que pille... ...vale... ...pues entonces... ...¿qué hago?... ...mato a ellos primero... ...a las máquinas... ...vale... ...están durmiendo, ¿no?... ...están durmiendo... ...¿qué hago?... ...mato al... ...hay dos... ...uh... ...vale... ...no... 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 ...vale... ...aquí hay otro... ...otro fuera... ...vale... ...ya está... ...ya se ha percatado uno... ...lo ve que está... ...interrogante amarillo... ...vale... ...vamos por aquí... ...vamos por aquí... ...vamos a matar ya las máquinas, ¿no?... ...vamos a matarlas... ...esto por si acaso... ...hombre... 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 ...esto se va a poner feo... ...de eso... ...pero... ...vamos... dale, dale, dale... ...impacto crítico... ...vamos... 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 ...ven aquí, guapetón... ...ahí está... ...bobo... ...¿no te ha afectado? ¡Ey! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Amiga, amiga, amigo! Vale... ...que mate... ...vale... ...vale... ...fuera... ...vámonos... ...vale... ...registramos esto... ...joder... ...la peña, ¿no?... ...eh, eh, eh... ...amigo, amigo... ...vale... ...madre mía... ...espérate... ...vamos a ayudar a esta gente primero... ...sorpresa... ¡Hostia! ¿Y esto qué es? ...joder... ...joder... ...la hostia, eh... ...joder... ...joder... ...dale... ¡No te quedes enganchada, por favor! ¡Ve a tu el pollo este! ¡Madre de Dios! ¡Eh, que me muero, que me muero! ¡Oye, por favor! ¡Venga! ¡Pudre tengo el infierno! ¿Qué pasa, que tú y yo solo? ¿En serio? ¿Tú qué eres, Matrix? Vale, fuera. Mira, ha muerto una tontería. ¡Ave tú, tonto ron! ¡Puedo matarte desde aquí! ¡Fuera! ¡Mongli! ¡Este! ¡A Dios! ¡Y tú también! ¿Quién queda? ¿Cómo? Espérate, le estoy apuntando ahí como... ¡Pero bueno! ¡No! ¡Le da para curarme, tío! ¡Le da para curarme! ¡Madre de Dios! ¡Eso que te ha puesto es normal, eh! ¡Eso que te ha puesto es normal, tío! ¡Otra vez de nuevo! ¡Vete a la mierda, videojuego! ¡Anda! ¡Vete a la mierda! ¡Tres meses! ¡Qué asco, macho! ¡Qué asco, hijo! ¡Qué asquito, hijo! ¡Intrusos! ¡Liberad a las máquinas! ¡Soltad las cadenas! ¡Tocan a la vanguardia para esto! ¡Ya me estás reventando, tío! ¡Vale! ¡Puto débile! ¡Vale! ¡Pero! ¡No te has comido la tampa eléctrica, amigo mío! ¡Pero vamos a ver! ¡Y tu puntería, muchacha! ¡Y tu puntería, muchachita! ¡Vale! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Muy buena, mira! ¡Un poco como siempre! ¡Acertando! ¡No! ¡Vale! ¡Vamos ya al tope con ello! ¡No te temperatures! ¡Otro pollo! ¡Ah! 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 Y ya como los NPC nuestros son mongolos, sabes que no lo han decidido pobres, ahora tenemos que matarlo a nosotros, a los otros. No te vas a enterar. Madre tía, como te revientas, chaval. Madre dios. Y yo le he quitado eso, que no le he quitado nada a la flecha. Yo que flipo. Yo flipo pepinillo, vaya. Y es que te revientan, que te la pelan. Vale, gracias. Nada, que aquí las flechas son inútiles. Venga, de la cama puede ser que te claves. A ver, voy a estar concentrado un momento. Gente. Te da igual, sale aliado, enemigo. Es que esto no es normal, tío. El pechazo que me han metido, a ver. Aquí tú. Te, te dejad de que iba mala, hombre. Te dejad de que iba flecha que diga. Mira, ¿veis eso normal? Que se le clave, que yo no lo entiendo. Y no muere el colega. Gracias. Sin munición. Uy, qué dilema. Te quieres morir, churra. Te quieres morir. Piatura del señor. No. Gracias, NPC por matar a uno. Ahora otra bestia, no me lo puedo creer. Tengo un regalito para ti. Vámonos. Hasta luego, Lucas. Adiós. Oh, qué misión, eh. Vamos a ver. Vamos a crear flechas. Vale, vamos a coger cositas. Esto ya lo tenemos. Vale, pues yo. ¿Cómo nos las gastamos en la conquista? Para pasar que está en alguna parte, busca esta. ¿Dónde está? Creo que está por aquí. Vale. Estos son grandes. Busca a Elsa. Está aquí. Hola. Derval dice que morderás el fuego. Como un sistema de seguridad, parece, ¿no? ¡Luchar o huir! ¡Luchar! ¡Hostia! Vale, buena esa Fuera, 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 que me mata Vale ¡Pero bueno, tío! ¡De dónde vienes tú, tío! No sé cómo he esquivado eso ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno, macho! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno, tío! ¡Pero bueno, tío! ¡No! No pasa nada No nos mate, no nos mate No nos mate, por favor Púdrete, tío Hasta luego Uf, chaval Seguro que los usan para poder protegerse de ese sonido ¿Puedo darle cañita? Vamos, vámonos ¿Eso qué es? ¿Dispositivos sonidos? Vale ¿A que vio algo o no? Hostia, que me ha cagado La hermana está viva, al parecer ¿Erend? Derbal intentó doblegarme Pero qué iluso Debí haber estado contigo ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota Derbal me envió un mensaje Dijo que quería parlamentar No te dije nada porque sabía que era una trampa No quería que te dañaran Pero no esperaba que fuera tan buena Pensé que podría con él Escucha Derbal planea algo gordo En Meridian Dijo Que obligaría a Abad a ver como el humo oscurecía su amado sol Tu rey Te necesita Se acabaron las tonterías Es hora de que madures ya Lo haré Más te vale, hermanito Oh, al final se muere Esa No, no Por favor No te decepcion Lo prometo Erendlo Lo siento mucho Hay que encontrar a Derbal El Meridian es muy grande Miraré Miraré entre sus cosas Tal vez encontremos algo Vale Investigado he dicho Esta máquina ha sido desmontada con precisión ¿Qué habrá aprendido Derbal de estas máquinas? ¿De veras quiero saberlo? Pues a ver Acordame no me acuerdo, la verdad Qué dispositivo tan extraño Su factura es hermosa ¿Qué pasará si lo activo? Creo que ya funciona Ahí va Decida algo Alomitas, las dos No sé ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras Solo quiero oír vuestra voz Y guardarla para más tarde No mataron nada Que bien Una canción y una risa Mejor aún que las palabras Ahora podré escucharlas cuando quiera Los registros de Derbal Unas notas sobre artesanía Y una carta metida entre las páginas Mucha nombre Va a Meridian Si la encontramos Seguro quedamos con Derbal ¿Eso es lo que ha dicho la hermana de Dete? Creo que he encontrado algo útil Volvamos al palacio Betu No tardaré Pero debo ocuparme de mi hermana Tenemos que llegar a llegar al palacio Vale Se me sumen los puntos Ahí 5.000 te da Y menos más que tenemos las oberas Si no Uff Este es todo el viaje que tenemos que hacer Ah, bueno, ¿a qué? Quiero ir a la obera No, no, no Quiero centrar No quiero centrar Que me he confundido el botón Perdón Viajar Vale A ver A ver A ver Lo que nos dice el Rey Sol A ver Lo que nos dice el Rey Sol Vamos a ver A ver No sé si estamos cerca del final o no. Recuerdo que tengo que subir el DLC. El DLC de la nieve. Este juego que está muy bien, por cierto. No me acuerdo ahora yo lo que pasaba. Me acuerdo de cierta escena, pero no, ahora mismo no recuerdo qué hay. ¡Cárgate ya, hombre! ¡30 años para cargar! Por cierto, ya ha habido... Bueno, este vídeo lo subiré ya en mucho tiempo. Pero la Play 5 con lector... 500 pavitos. Bueno. Y el DLC de la nieve a 400 euros. Me creer que va a costar más caro, pero claro. Tampoco esta gente tiene que poner el precio muy caro, porque si no... La gente no se va a comprar PC, obviamente. Que hay que poner un precio... Económico, entre muy comillas. Económico. Bueno, me entendéis. Yo lo que me sorprendió es que la Play 3... Costó 600 euros de salida. Una barbaridad. 600 pavos una Play 3, tío. Cada tú lo ves y tú dices... ¡Vaya porquería! ¿Cómo que costó esta porquería 600 pavos al principio? Una locura, ¿verdad? ¡Hola! Vale. Es que me gustan a mí los paisajes, tío. A ver el rey sol. ¡El sol aire! ¡Hala! ¡Va el sol! Por ejemplo, recordando al Dark Souls, el Demon's Soul remasterizado pinta genial. Me he enviado un mensaje a la conquista para avisar a todos. Si hay algo que tú o tu clan necesitéis para sus arreglos, pedidnoslo. Ya me alegra verte. Lo de Ersa me ha descolocado. Saber que vive y perder esa esperanza es... cruel. Ella no querría que nos quedáramos hablando, sino que diésemos con Derbal. Dijo que se volvía loco por un humo que oscurecía el sol. Diles qué has visto en sus papeles. Una carta. Mencionaba un cargamento de lumbre enviado a un almacén de aquí. El destinatario no era Derbal, sino Eylan Forjador. ¿Significa algo para ti? Me suena de algo. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Derbal usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar allí ahora. Reuniré a mis hombres. Te veré allí. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derbal como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él, no lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráilo con vida. Considéralo una orden. Vale, si estaba enamorado de la tipa esta. Estabas allí. Sufrió mucho. ¿Lo ves? ¿De verdad me estás pidiendo eso? ¿Ella pensó en ti? Este no es el momento. ¡Guau! ¿Ella pensó en ti? Pues no lo sé. Este no es el momento. ¿De verdad me estás pidiendo eso? ¿Qué le pido, tío? Vamos, vamos. Debería me estar pidiendo eso. Más bien, ella no es la que sufre. Sino tú. Murió antes de que pudieras despedirte. ¿Tan obvio es? Es verdad. Me recreo en mi dolor. No en el suyo. Y solo queda una cosa que puede ayudar. Encuentra a Derbal y tráilo ante mí. Responderá por sus crímenes. Vale. Pues bueno. ¿Esto qué? Vamos a irnos. Ir al almacén. Vamos a ir al almacén. Que me gustan los bordados, por favor. ¡Uf! Este juego está muy bien hecho. Entonces, el malo quiere una especie de pólvora para oscurecer el sol. Que me gusta, tío. Es que no paro de mirarlo, ¿eh? No sé si a ustedes os gusta el diseño del juego, pero a mí me encanta, tío. Vale. ¿Dónde está? Por aquí. ¡Hola, señor! Vale. El almacén tiene que ser esto, ¿no? ¿Por fuerza? Ah, no. ¿Qué es esto? Por cierto, tengo curiosidad. Esta es la logia de cazadores. Solo pueden pasar miembros e invitados. ¿Cómo pueden invitarme? Has venido desde el salvaje este, ¿no es así? Habrás pasado por uno de nuestros terrenos de caza. Cada uno ofrece varias pruebas de caza. Si superas una, recibirás un premio llamado Medio Sol. Consigue tres y te dejaré entrar. Ahora, vete. Vale, misión es secundaria. Posada que te digo, biopestoso. Lávate el pescueso. Vámonos. Hoy en día hay demasiado... Por sin familiares, mi amigo. Uh, mira esto. Interesante. ¿Esto es el almacén? No. Pero vamos a ver, ¿dónde el almacén? Flecha, ¿dónde me llevas? ¿Será esto, por cojones? Digo yo. Este es el lugar. ¿Estás en casa, Derval? Tengo una sorpresa para ti. Mala pinta, ¿no? Para sorpresa la que nos da él. Es una bomba. Es una bomba muy bien hecha. Podría matarnos. Vale, ya me callo. Lumbre. Se filtra desde algo que hay arriba. Sí. Está goteando. Si intento desmontarla, activaré una trampa explosiva. Pues sí. Cabe la arriba. Que rebosa. Mmm, más barbible. ¿Por qué te pone ahora, no? No lo entiendo. Hay lumbre a rabiar. Sí. Si la bomba de abajo explota, Derval cumplirá su palabra. Sí. El humo oscurecerá el sol. Mientras la ciudad arde en llamas, habrá, habrá manera de impedirlo. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Sí. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Como la bomba explote, la lumbre causará una tormenta de fuego. ¿No se puede abrir esta puerta? Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Esto, ¿crees que explotará? No me gustan mucho las bombas, sobre todo si estoy cerca de ellas. Vale. A lo mejor hay alguna forma de abrir esta... Parece un abrazadero de madera. No es muy robusta. ¿Y esto dónde va? Pero, ¿qué tenemos que derribar? ¿Esto? ¿Esto? Ahora empuja. ¡Lo logramos! Fue la mejor jugada de Derval. Y Meridian sigue en tema. No hemos acabado. Derval dijo que obligaría a Vada a verlo. Imposible. Tendría que entrar en el palacio. Está muy vigilado. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derval igual dejaron algo al plantar la bomba. Vale. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es sufrido. Bueno. ¿Está agradecido a hacer la tosión? Espero que alguien se haya dejado una vena encendida. No haya sido una explosión provocada. Eh... Investigar la zona. Vamos a investigar la zona. Huellas de botas. Con un poco de lumbre. Sí. Vale. Vámonos. Lo que no tenemos es medicamento. Y esto es chungo pastel. Chungo pastel. Si veo un mercader... No había oído una explosión así. No, este no es de... Este no es de medicina. A ver este. Eres una forastera, ¿verdad? ¿Una aventurera? Yo también. No me interesa... No me interesa. La verdad. Vender. ¿Qué va a hacer? Que no nos venden... Pues vete por ahí. Hasta luego, loca. Ah, ya está. Taflo. Está la ciudad... ¿Nos están atacando? Las huellas llevan dentro. ¿Otro escondite de Derval? ¿Aquí no habrá nada? ¿Qué habrá aquí? Que no nos impide... Trabajo seguramente. Vale. Y a los ajos. Eh, que bueno está un ajito, eh. Vaya. Sí. Para que diga que está muy vigilado el palacio. El puente. No me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto perfectamente. Vámonos. No. Eh, Aloy. No. No se puede... ¿No? Vale. Pero ahora. Vale. Ahora mismo he visto el camino. Bueno. ¿Quieres destruir la ciudad? Tío, ¿cómo que no hay guardia en los puentes, a los laterales? No. Pero a ver, eso es normal. Madre mía. El retraso, tío. Vaya con el retraso, eh. Puff. Aguantar, nos ha dicho. Es más que empezamos de aquí. Omitir. Por favor. Ah, no. No te he dado a la izquierda, hija mía. Gracias. Muchas gracias. Otra vez. Vamos. Despacito. Tú tranquilita. Eso, eh. Muy bien. Ya es que me da miedo saltar, tío. Ahora, ¿qué hago? Ah, vale. Que no era... Soy yo el tonto. Soy yo el que tiene el retraso. No era saltando, sino simplemente con el joystick para adelante. Ya, ya se mueve a su antojo. Hola. Ojalá pudiera estar ahí. ¡Alto! ¡Fuera! ¡Muere infiel! Ahí está. Uh, poción. Lo de muere infiel. Me acuerdo yo que lo decía el Assassin 1. El primer Assassin. Y aprovechamos y vamos con la hierbita. No voy a hacer que te aceta. Ah, que medicinales. Wow, todo esto es perfecto. Vale. ¿Dónde habrá entrado...? Pronto, me hará falta. Bueno, sí que te harán falta. Eh... Vale. Vale. Vámonos. Voy a crear flechita por si acaso. Ve, y digo yo... También hay algo del palacio y esta parte... No hay nadie. Mírate, Abad. El retorcido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Tendré que conformarme contigo. Voy a disfrutar viendo a los Karchia arder. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridian, Abad. Imprégnate del hedor. Ahógate con las cenizas. ¡Tonto! Algo va mal. No, no he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No! Quería una tormenta de fuego. No el humillo de un carbonero. Soy más lista que tú, chaval. Vale. Ven aquí, payaso. ¿Podemos acabar ya? Tengo un risón que va. ¡Uh! ¡Hostia! ¿Y eso qué es, tío? ¿Por qué Abad siempre deja que las chicas sean las que luches? Ya está. ¿Esto es lo que sabe hacer? Vale. Esto no ha acabado, Nora. Como todo herrero o serán, que se precie. Tengo un plan C. ¡Vámonos! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué rapazes tan majestuosos y mortales! ¡Dale! ¡Vale! ¡Espero que te guste luchar con estas cosas! ¡Porque hay más en camino! ¡Oh, vale! ¡Espéralo, hija mía! ¡El círculo es el círculo! ¡Vale, fuera! ¡Viene en manos! ¡Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti! Otra vez lo va a decir. ¡Vale! ¡Uno está dormido, ¿no? ¡No! ¡Vale, fuera! ¡Uh! ¡Hasta dañado, eh! ¡Vale! ¡Ahí tiene que haber otra! ¡Vale! 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 ¡Qué maté, qué maté, qué maté, qué maté, qué maté! ¡Dale! ¡Una! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Que me ha asustado eso! ¡Vale! ¡Vale, vamos a coger cositas! ¡Vamos a curarnos! ¿Por qué ha hecho esto y va? ¡A la pobre maquinita, lo es! ¡Ahora contigo! ¡No te he medido la chatarra! Por mucho que desee que Ersa pudiera matarte aquí. ¡No me importa hacerlo por ella! ¡Adelante! ¡No tengo miedo! ¡Pero fracasará, Serend! ¡Como haces siempre! ¡Pero sé de qué tienes miedo! ¡Temes volver a Mainstream encadenado! ¡Todos los clanes de la conquista te quieren muerto! ¡Ellos saben cómo hacerte daño! ¡Hasta pujarán por ese privilegio! ¡Da la impresión de que le endilgas a otro el trabajo sucio! ¡Cierra la boca! ¡Ahora estás a merced del Rey Sol! ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca! Yo lo haré por las piernas, mínimo. Yo las piernas se las parto, las rótulas se lo de los rostros menos. Bueno, se va. Es opcional, curioso. Vamos a irnos del final, para el principio. Vamos a hacer la misión esa secundaria, a opcional. Vamos a hablar, a hablar. A ver que se puede ser coleguita. Flecha poquita tenemos, vale. Vale, ya está. Ya tenemos todo recargadito y todo bien puesto. Cargar las fichas normales. ¿Tan lejos está? Sí. Ven, hablemos de ello. Vale, aquí está el tipo. ¿Tienes alrededor de la mente, Nora? Como puedes ver, estoy humana. Vale. ¿Quieres regodearte? Pues no te va a olvidar. ¿Eso... que va a empezar, Leon? Vale. Bueno, ya estáis en la zona de la lucha. Bueno, vamos a hacer un pequeño esplotor. Claro. Vale. Alright, buenos días. Para ello, vamos a un poco. Vamos a hacer una cosa. ¡Que te dejo la criatura! No hay problema. Es una persona que te dejo. ¿Pero? Para si lo hagas, no hay problema. No hay problema. Vaya la cosa de elegancia y belleza que quisiera tratar Que es lo de la historia esta de las ratas, de la peste y demás ¿Y ahora qué, Derva? Vamos a preguntar por Derva ¿Qué crees que los Oseran van a hacer con Derva? Primero, se tirarán un buen rato discutiendo Pero el castigo que tenga no será rápido Puedo vivir con eso Quizá me pase por su celda del Anillo del Sol para recordarle lo que le espera ¿Y ahora qué? Entonces, después de todo esto, ¿qué será ahora de la vanguardia de Erend? Volverá a la conquista por un tiempo Contactaré con mi clan y daremos un entierro digno a Elsa El que ella hubiera querido Es decir, con menos parroteo y más bebercio Creo recordar que antes dije que queda poco para el final y digo no Me acuerdo que hay ciertas cosas que debemos de hacer y demás Principales, claro, órdenes principales Así que no estamos cerca del final, creo Bueno Lo sé, debes irte Asesinos que buscar y máquinas que dominar antes del desayuno ¿Sabes qué? Cuando te conocí me veía como un partidazo que hablaba a una chica linda escondida en medio de la nada Ahora veo que era afortunado por tener un solo minuto de tu tiempo Procura acordarte de mí cuando estés por ahí cambiando el mundo Siempre tendré un minuto para ti Tal vez, incluso dos ¿Dos? ¡Ja! Le gusto Pues bueno Aquí nos despedimos No sé si más adelante Volvemos a cruzarnos con él ¿Dónde está el rey Sol? Aloy Decir que te estoy agradecido, por desgracia, no es suficiente Has salvado mi vida Has salvado Meridian Además, gracias a ti Ersa tendrá justicia Podemos llorarla con la verdad Y no en la triste incertidumbre Me cuesta imaginar que sería de nosotros sin ti Y no quiero hacerlo Confío en que medites lo de quedarte en Meridian Bueno Esta y tú, Derbal, quedarme A puta por Derbal ¿Qué pasará exactamente con Derbal? Por ahora Se pudrirá en Meridian En una de las viejas celdas que hay bajo el Anillo del Sol En cuanto a lo que le suceda cuando negociemos su extradición a Mainspring No quiero ni pensarlo ¿Y si lo libera? Mi padre era muy creativo a la hora de causar sufrimiento Pero existen artefactos o serán que ni su imaginación podría concebir Qué desperdicio Derbal es un hombre brillante Me pregunto qué habría conseguido si no fuera por la crueldad de mi padre Erza y tú estabais enamorados obviamente Erza y tú estabais Ya sabes Supongo que mis sentimientos por ella Son novios Eran novios Ella no solo daba consejos También me daba fuerzas No podíamos estar juntos Las relaciones entre Karja y Oseram eran inestables a más no poder La unión entre el rey Sol y una guerrera Oseram habría provocado una rebelión en la ciudad Y una guerra con los clanes ¿Y alguien lo sabía? Solo uno Derbal Quería a Erza pero ella lo rechazó Curioso De modo que sus celos también actuaron como catalizadores de su odio Me imagino ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Pensé que era bastante obvio No para mí Bueno, para empezar Evitaste que mi ciudad fuera pasto de las llamas Eres inteligente, fuerte y capaz Creo que me vendría bien tenerte a mi lado Hombre No sustituyó a nadie Tampoco decía eso Tengo que seguir mi propio camino Sería la opción más ideal Igual que tú Utilizar Hombre, eso no Imagínate esta opción Qué duro, ¿no? Tengo que seguir mi propio camino Ya está Qué duro ¿Te imaginas que diga Igual que tú Utilizaste a Erza? Ya Ah, tengo curiosidad Para ver que Nah Tengo que seguir mi propio camino Mi dupe camino Gracias por la oferta Pero No creo que ninguno Estemos listos para eso Al menos No ahora Tengo un largo camino Que recorrer antes de encontrar Lo que busco Y Ese camino me aleja de Meridian Por supuesto No he dado nada por hecho Eres una mujer libre Al igual que Erza Eso sí Siempre serás bienvenida aquí Hombre, eso cero Espero que lo de hoy Espero que lo de hoy Sea solo una alborada Para nosotros No un adiós Bueno, pa' Dios Es hora de irme Por supuesto Espero que encuentres Lo que buscas, Aloy Y si lo necesitas Acudiré en tu ayuda Tan cierto Como que el sol sale Vale, perfecto Tenemos que ir A 800 metros Casi 900 Vaya ¿A dónde tenemos que ir exactamente? Uh Vale Pues nada Vamos a viajar Vamos a viajar Y vamos Ya despedí El capítulo Por hoy Volveremos a A Meridian Otra vez Pero claro Aloy Va en busca De la verdad En busca De esa madre De por qué Los animales Son robóticos Ya sabe Que ya es Muy Exploradora Bueno Voy a dejar La partita Por aquí Así que Hasta luego Aquí